Tal vez no soy un romántico como el que tú quisieras Les no te hable de amores y te baje las estrellas Solo te hablo de trocas blindadas y armas de pistolas pecheras De troconas macizas y carros bonitos que son de carreras De balazos y guerras y una que otra loqueras No te asustes mamá En la categoría norteño anda los nominados son Los gemelos de Sinaloa Felipe Hernán del Bombardero El Gallo de Michoacán Regulo Calentín Roman Iglesias Chile en mi gallo ya me estaba preocupando Dije no es mi gallo anda guardiando los vellinos allá atrás Bienvenido amigo Gracias Chile en mi gallo ya me estaba preocupando Dije no es mi gallo anda guardiando los vellinos allá atrás Bienvenido amigo Gracias, gracias Buenas noches raza ¿Cómo está mi gente de los premios vive esta noche mi recita? Por primera vez con Pergem del Gallo de Michoacán Andamos por aquí mi gente bien contentos Y agradeciéndole al señor por ahí Jorge Que nos haya hecho el favor De darnos la oportunidad de estar por aquí Cantarle unas de mis canciones, de mis corridos De mis composiciones De su humilde servidor Un saludazo para toda la gente mexicana Un saludazo para mi raza de Michoacán Un saludazo para mi raza de Michoacán Un saludazo para mi raza de Jalisco también ¿Cómo no? Un saludazo para mi gente Para toda la gente de Nayarit Para toda la gente por ahí De la frontera, de Mexicali, de Tijuana Para mi gente de Guerrero por ahí Un saludazo para mi panientón por ahí Régulo Valentín Que de verdad Hay muchas razas que no saben Pero yo también traigo sangre por ahí Guerrero en ese pariente Un saludazo para la gente de Guerrero Háganos el patito Jálame pa' diente A ver por ahí Háganos el faro señor ingeniero Con el sonidito para el acordeo viejo Ahí está por ahí Eso Jálame pa' diente A ver A ver A ver A ver A ver que tiene el gallo, y aca de los chichis del gallo sube. Saca su bolmorete, y aca de los chichis del gallo sube. Quien me pudiera poner la rincha que tiene el gallo, y aca de los chichis del gallo sube. Saca su bolmorete, y aca de los chichis del gallo sube. Mare! Saca su bolmorete, y aca de los chichis del gallo sube. Las palomas que no ayudan ellos. Que batidle. Sigla. Coci. Las palomas que no ayudan ellos. Que batidle. Se vuelve mucha disparidad. ¡Hasta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!